Y esta receta es ideal para compartir en familia unas tostaditas francesas de la mano de Esperancita de Giraldo, quien hace siempre la vida en la cocina más fácil. ¿Cómo estás? Bien, Olguita. Gracias por estar aquí, rico. Esto es de lo más fácil que hay. Cogen dos tajadas de pan grueso, les hacen un cortecito para que no se les abra, miren así. Y dos tajaditas, van a mezclar queso crema con una mermelada, la que quieran, o un dulce. Le ponen un poquito de dulce porque esto también es para que los niños les guste, que tenga dulcecito. Para que eso, por ejemplo, un desayunito de fin de semana para los hijos, buenísimo. Buenísimo. Y le vamos a añadir queso. Ese queso es un queso. Cualquier queso, mozzarella o quesito, el queso que quieran ustedes ponerle a este relleno y ya está. Si Olguita me ayuda. Claro que sí. Ahora una mezcladita y no más. Ese queso crema con el dulce va muy bien. Y ahora batimos, vamos, la sartén. Ajá. Este pan, ¿qué pan es este? Este es un pan integral. Hasta yo lo hice. No te puedo creer. Bueno, yo sí te puedo creer, pero... No, sí, pero no, pan integral venden, o pan cualquiera, que sea de molde, porque el pan tajado, que viene ya tajado, no lo puedes hacer. ¿Cómo vas a partir esa tajada? No tienes como partido. Bueno, entonces aquí ya estoy batiendo este huevo, al cual le voy a añadir, en lugar de leche, le voy a añadir crema de leche. Para darle mayor consistencia. Para que le dé más sabor también, más consistente. Y le vamos a añadir canela y azúcar. Delicioso. Ahí está, canela y azúcar. Y ya, con este botido, vamos a derretir la mantequilla con el aceite. Deben mezclar las dos, porque con solo mantequilla queda muy fuerte, muy irritante. Y con solo aceite no queda rico el pan. Así que le vamos a dar el saborcito. Y mientras eso sucede, yo cojo con la cuchara y lo relleno acá, mira qué fácil. A ver. Cogemos y le ponemos un poquito de los colores. Porque estas son otras tajadas francesas, una versión diferente. Sí, esta es mi versión. Es la versión esperanzita. Esta es mi versión, ustedes hacen esta operación, le dejan así, lo ajustan bien. También lo van a pasar por el huevo. Lo van a pasar, aquí ya la mano unta un poquito. Acuérdense, huevo, crema de leche. O huevo y leche. Bueno, o huevo y leche. Y si lo quieres sin dulce, le pone el dulcecito. Si lo quieres sin dulce, le pone, no, mentiras, con dulce. Con dulce. A mí me encanta con dulce. Y es el regalito de fin de semana. Y unta bien, miren, bien, que quede por todas partes ese huevo pegado. Para que esto no se suelte. Y lo dejan así, que escurra un poquito a la sartén con mantequilla y aceite. Así suave, que no esté muy caliente para que no se nos queme. Listo, el pan es muy delicado. Y así hacen una cuestión fácil para cambiar. Por la noche pongamos, le ponen jamón. Ya lo hacen salado, le ponen jamón por dentro con sus quesos. O palmitos. Y lo envuelven con huevitos de codorniz. Ustedes se pueden inventar todas las recetas del mundo. Con tomáticos secos. Usted imagina, si así le pones tomáticos secos, le pones albahaca, le pones queso. Y queso, entonces ya después lo cierras bien, lo untas aquí del menjurje este de huevo con crema, lo embadurnas bien. Y mira qué delicia. Esto que se moje, que se empape, que se unte bien. Si ustedes quieren más ligero, le ponen leche. Yo como no iba a servir estos dos, entonces lo unte bien así. Esperanza, ¿de qué vienen los cursos ahora con Esperancita de Giraldo? Olguita, ¿cómo te parece que voy a repetir la técnica de la olla a presión el 30 de octubre? ¿Por qué? Porque se me ha quedado mucha gente, porque yo noto que si la gente no sabe manejar la olla a presión en la cocina, pues está como a medias. Entonces las invito a todas y a todos a marcar a mi casa. Les digo, vale, tiene un precio de 60 mil pesos con todo, para que sepan de una vez. Llaman, se inscriben, es un trabajo que aprenden a hacer de todo, tortas, flanes, pudines, cocción al vapor, baño María. 266-2826. 266-2826, la memoria excelente. Tengo mi libro también de cocina, miren qué rico, Doró. Que ahí está, Cocina Delicioso en un 2x3 con Esperancita de Giraldo, que además también se consigue en los supermercados Consumo. Que recuerden, los miércoles y sábado tienen descuentos en frutas y verduras. Son un descuento del 20% para todos los que van a los supermercados Consumo, pero para nosotros, los asociados, los dueños de nuestro supermercado, un 25% de descuento. Y además, en supermercados Consumo, por las compras de 48 mil pesos en compras, este viernes estaremos sorteando la camioneta Logan a través de nuestro programa, que es precisamente por el aniversario de los supermercados Consumo. Es un carro último modelo, esta vez será la camioneta la que tendremos entonces en el sorteo de los supermercados Consumo. Así que hagan sus compras, 48 mil pesos, todos los datos personales. Y recuerden, el teléfono de domicilios Consumo, 4-600-444. Esperancita, eso está delicioso, ya está. Estos insumos, estos artículos que tengo aquí, los ingredientes de la receta, me los entrega Consumo siempre para el programa. Esto no lo dejan sino dorar un poquito, le ponen otro tris de canela por encima. Para que le den colorcito rico. Para que le den canela y el sabor tan delicioso, lo sirven con un batido. Ay no, con un milito frío de esos espumosos, ¿eh? ¿Qué opinan con un milo de esos así que le cae la escarchita? Bueno, ahí me perdonan el comercial, pero... Un batido bien rico, el desayuno, la comida, el agua, la media mañana. No, 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 ya me dio hambre, yo me voy a quedar probándolo, ya volvemos. Ya lo vamos a sacar. ¡Gracias!